Exacto, lo que decía su compañero. Por ejemplo, el proceso de isentrópicos estaríamos hablando en las turbinas y en las bombas, por decir algo. ¿Por qué? Porque su mismo nombre lo habíamos dicho, ¿verdad? Que nosotros tenemos un gas y un gas, las entropías como se mantienen, se mantienen constantes. Ahí siempre y cuando se haga un proceso que no... Vamos a ver, todo proceso, acuérdense, un proceso que nosotros vengamos y transfiere calor al medio ambiente ya no es un proceso isentrópico. ¿Por qué? Porque esto ya no es un proceso adiabático. Para que sea un proceso isentrópico debe ser un proceso adiabático y para que sea adiabático significa que no tenemos que alterar el medio ambiente. Entonces, los compañeros, lo que dice el siguiente, si tenemos una turbina, si sale gas y sale gas, este es un proceso isentrópico siempre y cuando sea un proceso que es adiabático reversible. O sea, quiere decir que no alteramos el medio ambiente. ¿Estamos? Ahí le tendría que decir el ejercicio también. Exacto, exacto. ¿Por qué? Porque el hecho de decir que es adiabático significa que no estoy transfiriendo calor al medio ambiente y por lo tanto puedo recuperarlo nuevamente y eso se me vuelve reversible. Si ustedes pasan el dedo por la mesa de su casa, yo les decía, van a sentir calor. Si ustedes ya lo quitan, ese calor se disipa. Pero ¿para dónde pasó al medio ambiente? Si ustedes regresan por la misma línea que llegaron, ese calor no se recupera. Quiere decir que ese ya no es un proceso adiabático. Y al no ser adiabático, no es entropía constante, o sea, no es isentrópico. Entonces, para que sea entropía, como decía su compañero, lo que se da son en las turbinas, en las bombas, estamos, o en los pistones que vamos a tener, pero siempre y cuando se nos diga que el proceso es adiabático y que es reversible. Si el proceso no es adiabático reversible, no es isentrópico. Un proceso adiabático reversible es isentrópico, pero un proceso isentrópico no necesariamente es adiabático reversible. Estamos, tiene que ver, tiene que ver con eso. Por eso que, mire, yo, más que dar la teoría, es que lo que, lo que, lo que, lo que yo vería es lo siguiente, como ingeniero, diría yo, ¿cuál es el proceso más eficiente? El proceso más eficiente es donde yo paso energía y sale energía y pierdo lo menos energía que yo pueda. Lógico, ¿verdad? Si nosotros queremos hacer cinco pares de zapatos y utilizamos cinco libras de suela, estamos, y alzamos tanto, pero estamos perdiendo tantas libras de suela, eso es una pérdida. ¿Qué quiere decir? Que el proceso más eficiente es aquel donde la pérdida de suela es menor. Entonces, todo proceso donde yo tenga pérdida de energía es un proceso irreversible. O sea, es un proceso malo, es un proceso donde yo debería ver cómo lo cambio. Entonces, es lo que decía su compañero, ¿estamos? Y esa es la idea de todo esto, de toda esta teoría. La idea de la teoría no es que ustedes se aprendan en memoria esta fórmula, ¿estamos? Pero que sí que sepan dónde la voy a usar y cómo la voy a usar. Miren, con que hagan dos o tres ejercicios siempre es más que suficiente. Lo único que tienen que entender es por qué es la exponencial, por qué esto es cero. Y uno que hagan, no que lo copien, pero que lo hagan a conciencia, es más que suficiente. Yo siempre lo he dicho. Vamos a ir con la teoría porque no podemos dejarla. Pero si a mí me tocara, yo lo explico mejor con problemas. Pero bueno, tenemos que ver la teoría. Vamos. Muy buena pregunta. Muy buena afirmación la que dijo su compañero. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o alguna afirmación que quiera que vea? Entonces, vamos a estar utilizando estas fórmulas que nosotros tenemos acá. Estamos y las vamos a ver en la parte de abajo. Pero dice la cantidad esta que nosotros tenemos acá se define como la presión relativa y es definido que la última relación que se vuelve es esta la que vamos a estar usando. Ya la vamos a ver cuando veamos ejercicios. En los ejercicios van a ver sencillo. O sea, lo que estamos viendo acá se vuelve súper, súper sencillo. Y a volúmenes relativos vamos a usar esta ecuación que hace el condensado en la parte de abajo. Todo eso vamos a ver con ejercicio. Nuevamente, vamos a procurar hacer ejercicio que todos los compañeros nos pongamos de acuerdo. Entonces, por ahí podemos estar haciendo ejercicio que realmente ustedes tengan que saberlo. Aquí hablo de los trabajos que son reversibles de flujo estacionario. Vamos a hablar de compresores, vamos a hablar de turbinas y van a ver de lo que estamos hablando. Esto ya lo vimos en la parte de arriba y habíamos hablado de este trabajo de frontera. El trabajo de frontera no es más que la presión por la derivada del volumen. Vamos, ya lo habíamos visto. Esto es la primera ley de la termodinámica que ya lo vimos. Calor reversible menos el trabajo reversible es igual al cambio de entalpía más el cambio de energía cinética más el cambio de energía potencial. Eso está arriba. No hay ningún problema. Y al final lo que nos va a quedar es que el trabajo reversible no es más que el trabajo de frontera que nosotros vamos a tener menos la energía cinética y la energía potencial. Una de las cosas que deben de saber ustedes, por ejemplo, es que estas energías que nosotros tenemos son casi despreciables. Estamos, son casi despreciables. Solo me ayudan para mejorar los procesos. Estamos, por ejemplo, ¿qué quiero yo? Si yo quiero en una turbina lo que me interesa es la energía de presión. Entonces, ¿qué hago yo para aumentar la presión? Disminuyo la velocidad, aumento la velocidad y si aumento la velocidad que va a haber, va a haber una disminución de la presión. Quiere decir que si quiero hacer la presión más baja, aumento la velocidad. Entonces, estos valores son bien pequeños. Incluso hay ejercicios donde ya no se utiliza la energía cinética ni energía potencial. ¿Por qué? Porque una turbina, si usted tiene una turbina, si usted tiene una turbina de gas, por decir algo, estamos. Y el gas entra aquí y entra aquí. Lo más que puede tener esto de diferencia, tal vez son cinco metros. La energía potencial de un gas a cinco metros es nada. Porque es gas. No pesa nada. Como que yo le dijera, tenga una columna de cinco metros de aire, no pesa nada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la energía potencial es bien baja. Y la energía cinética, pues lo único que me ayuda es a bajar la presión o disminuir o mejorar la presión en el proceso. Pero la siguen usando y la ponen ahí, ¿verdad? Como tal. Entonces, llegamos al final a una ecuación que ustedes vieron, lo que llamaron mecánica de fluido, que se llama la ecuación de Bernoulli. ¿Estamos? ¿Qué era la ecuación de Bernoulli? Decía que la energía potencial, la energía cinética y la energía de presión. Ustedes vieron una ecuación de Bernoulli que decía que la presión en uno por el peso específico, más el volumen uno al cuadrado, dividido dos G, más GZ1, era igual a tanto. Esta es la ecuación de Bernoulli, donde tenemos la energía cinética, el cambio de energía cinética, el cambio de energía potencial y tenemos el cambio de presión que tenemos ahí, energía de presión. Esa es la ecuación de Bernoulli. Todo eso que llega es a agarrar y la ecuación de Bernoulli. Dice, ahora, esto sí, póngale ojo a esto. Cuando más grande es el volumen específico, más grande es el trabajo reversible producido o consumido por un dispositivo de flujo estacionario. ¿Estamos? O sea, que entre más grande es el volumen específico que vamos a tener, estamos más grande es el trabajo reversible producido o consumido por los dispositivos estacionarios. ¿Estamos? Y dado por esta función que nosotros tenemos acá. Ya lo vamos a ver cuando veamos ejercicios. Esto es lo mismo que estamos viendo. Esto lo vimos en la parte de arriba y dijimos, por ejemplo, que el calor, la transferencia de calor que es reversible es igual. O sea, lo que vimos nosotros es esto. Decíamos que la parcial de S era igual a la parcial de Q con respecto a T. ¿Estamos? Esto es lo mismo que tenemos acá. Nada más que a nosotros lo que se nos va a pedir es encontrar el calor. Entonces, ustedes lo que van a hacer es encontrar la variación de la entropía y multiplicarlo por la temperatura. ¿Estamos? Todo esto que nosotros vemos acá es para llegar a esa condición que tenemos acá. ¿Y por qué lo hace? Porque van a ver ustedes que la energía cinética y la energía potencial son bien pequeñas. ¿Estamos? Yo hago ejercicios en examen. Le hago ejercicios a los alumnos para que puedan ver por qué no utilizamos la energía cinética y por qué no se utiliza la energía potencial. Vamos a ver si logramos hacer uno. Todo lo que nosotros tenemos, toda esta información que se está viendo aquí, solo es para decir lo siguiente. Que un trabajo que es reversible es mayor o igual que un trabajo que es real. Y es lógico. ¿Estamos? Si yo vengo, si esta turbina pasa, toda la energía pasa y pasa a este proceso y la libera aquí, es un proceso eficiente. ¿Pero qué pasa? Vamos a tener un calor que está saliendo. Vamos a tener una pérdida de energía. O sea, que vamos a tener una entropía generada. Y al tener una entropía generada, nos da esto. O sea, que nos dice que un trabajo reversible siempre es mayor que un trabajo que no es reversible. Y es lógico, ¿verdad? Es como que era, entre menos pérdida tengo yo, más estoy siendo más eficiente. Eso es lo que está diciendo. Todo lo que está ahí arriba, todo lo que está arriba, es para llegar a esta conclusión que nosotros tenemos acá. Vamos. Ahora, esto que nosotros tenemos acá, perdón, disculpen, solo un segundo. Estos son para flujos estacionarios, ¿estamos? Y eso se consideran, por ejemplo, los compresores se consideran como flujos estacionarios. Estamos las turbinas, las toberas. Y lo único que vamos a ver es cómo se comporta el trabajo en esos elementos de máquina. Dice, ojo con esto, por favor. Lo que les subrayé es lo que yo creo es más importante para que puedan hacer cualquier ejercicio. Para una mejor interpretación del efecto de enfriamiento durante los procesos de compresión, se compara el trabajo de entrada requerido para tres procesos. Ojo con esto. Uno, el proceso, estamos hablando, ojo, estamos hablando de un compresor. ¿Qué es lo que hace el compresor? Su nombre está diciendo, está comprimiendo. Es la función. Por eso es que tenemos un trabajo de frontera. Estamos, es como que tuviéramos un pistón. Como tuviéramos un pistón acá. Ahora, dice, un proceso que es isentrópico, estamos. Otro proceso que es politrópico, politrópico, perdón. Y uno que es isotérmico, estamos. Dice, y eso es lo que vamos a ver ahora. Suponiendo que todos los procesos se ejecutan en los mismos niveles de presión, de una forma internamente reversible y el gas se comporta de manera ideal, estamos. Los calores específicos constantes, se observa que el trabajo de compresión se determina de esta manera, estamos. Este es el trabajo de compresión que vamos a tener en un proceso que es isentrópico. Tenemos un politrópico que se comporta con esta ecuación que tenemos a la N. Estamos, vamos a tener esto. Y un proceso que es isotérmico, esto. Quiere decir que si yo les vengo y les digo que el proceso es isentrópico, vamos a usar esta ecuación que tenemos acá. Si es politrópico, vamos a usar esta ecuación. Estamos hablando de una ecuación elevada a la N. Y si es isotérmico, esta ecuación que tenemos acá. Esto es para un compresor. Ahora, de lo anterior queda claro, dice que es deseable enfriar un gas cuando se está comprimiendo, porque esto reduce el trabajo de entrada requerido por el compresor. Estamos, si ustedes tienen, por ejemplo, si ustedes tienen algo que puedan, al comprimirlo, estamos, podemos liberar, podemos enfriarlo, estamos, se vuelve más fácil. ¿Por qué se vuelve más fácil? Acuérdense que las moléculas, estamos, de un gas están bien separadas. Entonces, esto para comprimirlo, si yo logro unirlo un poco, la compresión que voy a necesitar es menos. Entonces, si nosotros vamos enfriando un gas, vamos perdiendo más energía, vamos perdiendo menos energía en el proceso. Ok, dice eficiencia y, me detienen por favor, si quieren repasar algo, ¿verdad? Eficiencia y centrópica de dispositivos de flujo estacionario. Se ha mencionado, este es como, por ejemplo, las turbinas. Bueno, vamos a ver las turbinas. Aquí sí me gusta, esto sí me gusta bastante, porque esto sí lo van a ver. Les van a decir, ingenieros, ¿qué podría hacer yo para hacer un proceso más reversible? Y ahí sí les pueden decir en una turbina de gas, ¿cómo vamos a hacerlo? Estamos, eso sí les pueden preguntar en un proyecto. Dice, se ha mencionado repetidamente que las irreversibilidades son inherentes a todo proceso real. Todo proceso real es irreversible. Estamos, todo proceso que nosotros tenemos en la naturaleza es irreversible. No hay ningún proceso que sea reversible. Y que sus efectos siempre es la degradación del desempeño del dispositivo. Ojo con esto, ¿verdad? Quiere decir que la degradación quiere decir que nosotros siempre vamos a tener pérdidas. Eso es. O la entropía generada siempre es mayor que cero. Eso es lo que está diciendo acá. Dice, dígame. Ok. Un ciclo que estaba completamente compuesto por proceso reversible, que es el ciclo de Carnot, sirvió como ciclo modelo para los procesos reales a ser comparables. El ciclo de Carnot es el ciclo hasta ahora, hasta ahora, ¿verdad? Hasta ahora que se ha comprobado que es el más eficiente que se puede encontrar. Incluso con los motores de combustión interna que se tiene en este momento, el ciclo de Carnot sigue siendo el ciclo más eficiente que hay. Vamos. Y se puede comprobarlo. Pero podemos hacer algún ejercicio para comprobarlo. Dice, aunque es inevitable alguna transferencia de calor entre los dispositivos y los alrededores, se proponen muchos dispositivos de flujo estacionario para operar bajo condiciones adiabáticas. O sea, realmente tampoco hay procesos que sean totalmente adiabáticos. Solo el hecho de que usted esté caminando de su cuarto hasta la cocina, por decir algo, ya no es un proceso adiabático porque tiene fricción. Si no, se cae. Estamos al tener fricción, estamos generando calor y ese calor está posando al medio ambiente. Pero podemos ver algunos procesos donde realmente se toman como adiabático. Así, el proceso ideal que puede servir como un modelo conveniente para los dispositivos de flujo estacionario adiabático es isentrópico. Acuérdense, un proceso que es adiabático es isentrópico, pero no un proceso que es isentrópico necesariamente es adiabático. La eficiencia isentrópica o adiabática, que es una medida de la variación de los procesos reales respecto a la ideación correspondiente. O sea, ¿qué quiere decir? Que los procesos que son adiabáticos son los que estamos tomando a nosotros ideales para poder decir cuál es el proceso, cuál, vamos a ver, si vamos a construir una turbina, lo hacemos en función a un proceso que sea eficiencia isentrópica. ¿Se acuerdan que yo les dije cuando viremos abajo las eficiencias? Es lo que está diciendo. Vamos a ver acá. Y esto es lo que estábamos viendo anteriormente. Lo que dice es lo siguiente. La eficiencia en turbinas, cuando son procesos isentrópicos. Acuérdense que un proceso isentrópico, nuevamente, es un proceso donde no hay transferencia de este dispositivo, no transfiere energía al medio ambiente. O casi, casi, casi no transfiere. Es como que será un cuasi equilibrio. Y dice que la eficiencia térmica, estamos de una turbina, es igual, estamos al trabajo real, o sea, el trabajo que me está entregando la turbina, versus cuál debería ser el trabajo que fuera ideal. Estamos, dicho de otra manera, si esta turbina, estamos, me lograra entregar el 100%, yo lo que tendría es una eficiencia de uno. Pero aquí, la eficiencia siempre es menor que uno, porque el real nunca va a ser mayor que el ideal. Entonces, lo que estoy haciendo es una comparación entre cómo debería ser el proceso ideal y cómo debería ser el proceso real. Estamos. Y al final, fíjense que parece complicado, pero al final, lo único que le está diciendo es esta ecuación que nosotros tenemos acá. Estamos. Esta ecuación donde nosotros tenemos acá, donde le dice, la entropía, si tenemos una turbina, supónganse que tienen una turbina ustedes acá, lo que van a tener es una energía de entrada y una energía de salida. Voy a llamar aquí H1, estamos, y voy a llamar H2. Fíjense, lo que viene de entrada no lo afecta a la turbina. Estamos, no lo afecta de nada a la turbina. Quiere decir que esta H1, miren, si ustedes se fijan acá, es igual para los dos procesos. ¿Por qué? Porque la turbina se va a, o sea, lo que va a afectar la energía que venga aquí es que es tan eficiente es esta turbina. Y aquí sí. Entonces, lo que quiere decir es cuánta energía da el proceso real versus cuánta energía debería ser el proceso ideal. Estamos. Dicho de otra manera, si aquí fueran cinco, un número, te pones un número, y aquí fuera dos, quiere decir que la diferencia de esto es tres. Pero si yo logro que este valor, que es dos, que es el real, lo logro hacer más eficiente y llegar a uno, quiere decir que cinco menos uno sería cuatro y me vuelve más eficiente la turbina. Entonces, el que tengo que cuidar es este de acá. ¿Estamos? Porque es el proceso que está haciendo la turbina. Entonces, al final, lo que está diciendo eso, solo un segundo, por favor. Al final, lo que está diciendo esto que está acá es esto. Ustedes van a encontrar la entropía real y después nos vamos a ir a encontrar la entropía ideal. Y eso no es del nada del otro mundo. Ya lo vamos a ver, que es bien sencillo. Y en tabla vamos a encontrar esos valores. Dice, donde H2 y HS son los valores de la entropía, del estado real y el isentrópico. El estado real y el estado isentrópico. El estado isentrópico es adiabático reversible. Si vuelve adiabático reversible, vamos a hacer ese proceso y el real. Por eso es que este valor siempre va a ser menor que la unidad. ¿Estamos? Si ustedes dicen que este valor mayor que la unidad, estaríamos creando una máquina de movimiento perpetuo. Ok, ya vamos a ver. Miren, esto, por ejemplo, este valor que está acá está en tabla. Este valor que está acá está en tabla. Se van a ir a la tabla con estos dos valores y van a encontrar estos dos valores. Después se van a ir al proceso ideal y van a encontrar estos valores en el proceso real. Y después vamos a ir al proceso ideal y vamos a encontrar ese valor. O sea, no tiene, esto es usar tabla. Estamos, esta es la ecuación que nosotros conocemos. Sacamos la, sacamos la calidad. Después encontramos la calidad de entropía real. Estamos, y luego solamente solo metemos los valores. O sea, no, no es nada del otro mundo. No le tengan miedo. Estamos, esto es solamente ver dos, tres ejercicios. y eso da la pauta de cómo debemos de ser los otros. Ok, aquella era un compresor. Estamos, una turbina, perdón. Ahora vamos a ver qué pasa con una bomba. Vamos, que era por, por eso es que su compañero ahí empezó a hablar de los procesos isentrópicos en turbinas y bombas. Estamos, por eso es lo que está hablando aquí. Entonces dice que en una bomba, la eficiencia va a ser un trabajo isentrópico que vamos a tener y el trabajo real. Estamos, el trabajo que nosotros deberíamos de tener a la salida y el trabajo que estamos teniendo en, en, en ese, en, 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 en bombas. Estamos, y en compresor. Ahora, si ustedes se fijan acá, una bomba, que tiene una bomba, tiene un fluido entrando y tiene un fluido saliendo. Estamos, entonces vamos a tener las entradas en este punto acá. Vamos a tener la entrada a lo mismo y miren, y lo único que estoy saliendo son estos dos valores. Estamos a la salida. Si ustedes se fijan, es el inverso de una bomba, de una turbina. ¿Por qué? Porque una bomba es un gasto. Estamos, una bomba es un gasto y una turbina es un ahorro. Entonces lo que miren, la eficiencia, lo único que está haciendo en la bomba era esto y esto, y aquí es esto y es esto que nosotros tenemos acá. Estamos, que es lo mismo que tenemos ahí arriba. No vamos a hacer nada diferente y solo tenemos esos, esos valores que tenemos ahí. Ahora, como tenemos esos procesos y tenemos una bomba, podemos encontrar eso a partir de esto. Estamos, como acuérdense que estamos trabajando con una bomba, estamos trabajando con la diferencia de presiones, el volumen que vamos a tener ahí como constante y podemos encontrar esos valores. Esto lo vamos a hacer y vamos a encontrar ejercicios de eso. Muy rápido para que podamos ver eso. Ya vimos, ahora vamos a ver qué pasa con una tobera, la eficiencia isentrópica de una tobera. Estamos, y dice, las toberas son dispositivos esencialmente adiabáticos. ¿Por qué son adiabáticos? Porque una tobera, al comprimir, realmente no está perdiendo mucha energía. Estamos, se usan para acelerar un fluido por consi, acuérdense, ese, ese podría ser, para mí, una pregunta de examen, ¿verdad? Que si nosotros venimos y tenemos una habitación acá y queremos meter un gas, pero, o sea, no, no tenemos la suficiente presión para, vamos a tener una presión aquí tanto. ¿Y qué queremos hacer? O sea, tenemos una presión alta, ¿qué podemos hacer? O hacemos un, un compresor o hacemos una tobera. Entonces, eso lo que nos va a permitir es aumentar la presión o disminuir la presión. Entonces, ustedes pueden decir, bueno, si usted quiere disminuir la presión, entonces hagamos esto de acá. ¿Qué vamos a hacer? Aumentamos la velocidad. Estamos, si aumentamos la velocidad, que vamos a tener una caída de presión. Nuevamente, eso es lo que está haciendo una tobera y lo que hace un difusor. Entonces, dice, las toberas son dispositivos, esa es una pregunta mía, pero bueno, las toberas son dispositivos esencialmente adiabáticos. Acuérdense, si estamos trabajando en una tobera son procesos adiabáticos y por lo tanto son isentrópicos. Y se usa para acelerar un fluido. Por consiguiente, los procesos isentrópicos sirven como un modelo conveniente para este dispositivo. La eficiencia isentrópica de una tobera está definida por la relación de la energía cinética real de salida de la tobera y el valor de la energía cinética a la salida de la tobera isentrópica. O sea, lo mismo estamos haciendo, buscando estos valores reales y estos valores isentrópicos. estamos y al final, al final, lo que nos, un segundo, al final, lo que nos queda es que la eficiencia de esa turbina a que es igual a H1 menos H1 y las diferencias de cómo sería la entropía real y la entropía que sería ideal o isentrópica. Realmente, fíjense, miren, solo es encontrar valores. O sea, ni siquiera encontrar valores, sino que se los van a dar y lo único es meterlos en los valores que vamos a tener y eso permite encontrar la eficiencia. Ok, el balance de entropía. Miren, nos quedan nueve minutos. Nuevamente, solo estamos en capítulo siete. Estamos. Nos falta el capítulo ocho, que es complicado. Les pediría yo, vayan leyéndolo, vayan teniendo información. Voy a ver si yo logro grabarlo para que, para que puedan ir viéndolo. Pero sí tienen que leerlo. Tienen que leerlo por lo menos y leer la información que está abajo, que les decía yo, ¿verdad? Bueno, el balance de entropía. Tenemos la entropía de entrada menos la entropía de salida más la entropía generada es igual al cambio de entropía. Fíjense, esto sí es importante, por favor. Siempre vamos a tener una entropía generada. Estamos. Entonces, la entropía de entrada menos la entropía de salida más la entropía generada es igual al cambio de entropía. Eso es lo que quiere decir los sistemas. ¿Estamos? O sea, siempre vamos a tener una entropía ahí generada. Un segundo. Ok, tenemos esto. Al final, lo que vamos a tener es un mecanismo de transferencia. Al final, lo que vamos a ver solamente es cómo se comporta esto y vamos a encontrarlo ahí. Dice, la entropía puede transferirse hacia o desde un sistema por dos mecanismos. La transferencia de calor y flujo másicos. Son las únicas dos formas. Trabajo no se puede transferir entropía. Estamos con el trabajo. No se transfiere entropía. La entropía solo se transfiere por el calor y el flujo másico. Estamos por el calor, por lo que habíamos dicho anteriormente. Estamos. Si nosotros tenemos algo aquí y lo calentamos, estamos aumentando la entropía y el flujo másico, entre más flujo másico está entrando, más desorden va a haber en ese proceso. Entonces dice que la entropía únicamente puede transferirse o bien con calor o flujo másico. No a través del trabajo. La transferencia de entropía es reconocida en las fronteras del sistema, nuevamente como toda propiedad. Cuando lo cruza, representa la entropía ganada y cuando el sistema lo produce, perdón, dice la transferencia de entropía es reconocida en las fronteras del sistema. Cuando lo cruza, representa la entropía ganada o entropía perdida por un sistema durante un proceso. Nosotros bien ganamos o perdemos. Si perdemos calor, perdemos entropía. Si ganamos calor, ganamos entropía. Estamos. Ya lo vamos a ver cuando veamos las tablas. La única forma de interactuar entre las entropías asociadas con una masa fija o un sistema cerrado es la transferencia de calor. Por lo tanto, la transferencia de entropía para un sistema cerrado adiabático es cero. Ojo con esto, ¿verdad? Estamos. La entropía, la transferencia de entropía, estamos para un sistema cerrado que es adiabático es cero. ¿Por qué? Porque no hay transferencia de calor y al no haber transferencia de calor, la entropía es constante. Vamos. Ok. Transferencia de calor. Estamos. Dice la razón de transferencia de calor en un sitio a temperatura absoluta es ese mismo. Se le llama transferencia de entropía. Esto ya lo vimos arriba. La entropía en forma de calor es igual a Q. Por la derivada, por dividido T. Esto es lo mismo que estamos viendo arriba. Y esto que tenemos acá, solamente la suma de todos los calores que vamos a tener, el calor, la entropía que vamos a tener, la suma de todos los calores que vamos a tener, la diferencia de temperatura. Dice, observe que el trabajo, aquí está bien, aquí, observe que el trabajo es libre de entropía. Estamos. ¿Por qué? Por esto mismo que nosotros tenemos acá. Si nosotros bajamos esto, produce calor, pero no si lo, si, si producimos calor, nos genera trabajo. Por lo tanto, no hay transferencia de entropía en el trabajo. Ojo, la energía se transfiere por el calor y no por el trabajo. Eh, perdón, la energía se transfiere en el calor y el trabajo, pero la entropía no, ¿verdad? Ojo con eso. O sea, que la entropía, si les piden para algún proceso de trabajo, es cero. Solo va a haber entropía cuando es flujo másico y cuando es calor. Vamos, es la única de dos maneras que vamos a tener ahí la entropía. Dice, en los sistemas cerrados no involucra flujo másico, por lo tanto, ningún tipo de transferencia de entropía hay por más. Cuando una masa es una cantidad, perdón, cuando una masa, cuando una masa en una cantidad N entra o sale de un sistema, lo acompaña entropía, la entropía por esa cantidad de masa que nosotros vamos a tener. ¿Estamos? Y eso se le llama, ¿se acuerda cuando decíamos nosotros que agarrábamos Q minúscula? Estábamos y decíamos que era el calor por unidad de masa. Estábamos. O decíamos W minúscula era igual al trabajo por unidad de masa. Pues aquí lo mismo dice, la entropía va a estar en función de la entropía que vamos a tener en función de la masa. ¿Estamos? Es lo mismo que está diciendo. No estamos cambiando nada más. ¿Estamos? Entonces la entropía acá, ¿qué va a quedar? Aquí me va a quedar kilogramos, kiloyoules. Estamos. Y aquí me quedan kilogramos más. Y agarra todo ese proceso. Un segundo. Ok, la entropía general. Esto vamos a la atención acá, por favor, porque esto para mí también sería pregunta de examen. Estamos. Generación de entropía. Dice, para un proceso reversible, ojo, para un proceso reversible, o sea, un proceso que no involucra irreversible, la generación de entropía es cero. Estamos. O sea, ¿por qué la entropía es cero? Porque acuérdense que los procesos reversibles son aquellos procesos donde no estamos perdiendo energía y son que no estamos transfiriendo energía al medio ambiente. Pero si no estamos transfiriendo energía al medio ambiente, quiere decir que no hay cambio de temperatura y al no haber cambio de temperatura, la entropía es cero. Y por lo tanto, dice, el cambio de entropía en un sistema es igual a la transferencia de entropía. Por consiguiente, la relación del balance de entropía para el caso reversible se vuelve análogo a la relación del balance de energía, lo cual establece que el cambio de energía de un sistema durante un proceso es igual a la transferencia de energía entre los procesos. Lo que está diciendo es la energía que está entrando y la energía que está saliendo es igual a la suma de todas las energías que vamos a tener. Si tenemos en forma de calor, en forma de trabajo, en forma de masa, todo lo que vamos a tener. Por eso que al final del día lo que va a hacer es una sumatoria. ¿Estamos? Suma todas las entropías de entrada, las entropías de salida, la energía generada, la entropía generada y es igual a la entropía del sistema. La transferencia de entropía por el calor es cero para los sistemas adiabáticos. ¿Por qué? Porque no hay cambio de temperatura. Y la transferencia de energía por masa es cero para los sistemas que no involucran flujo másico. Lógico, si no hay cambio de masa, no hay transferencia de entropía en forma de masa. Y si es adiabático, no hay en forma de calor. ¿Estamos? El balance de entropía para cualquier sistema experimentado del proceso puede expresarse de esta manera. La entropía de entrada, la entropía de salida más la entropía generada es igual al cambio de la entropía del sistema. Lógico, ¿estamos? Y la tasa solamente lo que está haciendo es multiplicándolo por el tiempo. ¿Estamos? Acuérdense que los puntos acá arriba, lo único que se dice es en función del tiempo. Esto es kilogramos joules sobre kilogramos masa. Estamos y estos son kilogramos joules por tiempo, por unidad de tiempo. Dígame, señor. Dígame, señor. Creo que ya para esta semana podremos empezar a ver ejercicios del capítulo 7 y tal vez dejarnos a nosotros la lectura del capítulo 8 porque sí, ya no tenemos tiempo ahorita, ya tenemos encima el examen. Sí, miren, hagamos una cosa. Yo eso iba a quedar acá. Tenemos un minuto. Lo que les pediría es terminen de leer aquí, por ejemplo, miren, voy a pasar solamente despacio para que vean. Yo no puedo pegarlo pero va a quedar grabado. Entonces, ahí van viendo a ustedes, por ejemplo, qué es lo que estoy tomando yo en cuenta, como está grabado ahorita para que lo vean y tengan que verlo, véanlo ustedes. Yo voy a hablar con mis compañeros y decirles qué tipo de examen queremos para la última unidad y así empezar a hacer ejercicios del capítulo 7. Entonces, miren, ya vamos a terminar. Entonces, lean la lectura así como dice su compañero y el lunes podríamos ir empezando haciendo ejercicios del capítulo 7. Lo que quiero ver yo con ellos es qué parte les interesa que veamos, si de turbinas, de bombas o lo que nosotros tengamos ahí para que no estemos haciendo ejercicios que al final del día no los vamos a evaluar. Únicamente, vean la teoría, revísenlo, como dice su compañero, si el lunes ya tengo una idea de qué son los ejercicios vamos a empezar haciendo ejercicios. Ingeniero. Dígame, señor. Si ocurriera el caso de que se le presentara algún inconveniente como, por ejemplo, el internet o la luz, ¿cree que nos podría subir ejercicios hechos? Sí, sí, no hay problema, no hay problema. Yo voy a procurar, lo que voy a procurar también es hacerlo día que no nos corresponde se lo voy a poner asincrónico, ¿estamos? Entonces ustedes vienen y los revisan, solo les voy a decir, mira, hay dos problemas resueltos asincrónicos, por favor, véanlo, ¿estamos? Para que cuando ya vayamos a la siguiente clase ustedes ya lleven dos problemas resueltos y así vamos a empezar a hacer más problemas para ver de qué manera se les ayuda, pero déjenme hablarlo primero para no empezar a hacer ejercicios que realmente no lo vamos a tomar en cuenta. Acuérdense, el examen lo estamos dejando para el día miércoles, el portfolio